Música Bueno, estos chicos me llamaron hace unos días y la verdad, ¿con quién estuve hablando primero? No recuerdo porque nos tiramos, no sé si fue Samuel o fue contigo, nos tiramos hablando un montón de tiempo porque son, para mí, de lo máximo, ¿no? Son representantes también de Motor Club La Gañeta, ¿verdad? Sí, en este caso nuestro compañero Sergio, que es el chico, no ha podido venir, fue un poco el cabecilla de esta aventura. Él sigue representante del Motor Club La Gañeta. Pero vosotros pertenecéis, ¿no? Sí, pertenecemos, pero él, somos socios, pero él está más en la directiva. Entonces, ¿y cómo? Porque el Motor Club La Gañeta, luego hablaremos también de vosotros, tiene un montón de socios y hace pruebas también, un montón de pruebas de velocidad, creo. Yo soy un poco inovante, pero nada, porque a veces nos metemos en nuestro muchillo y no sabemos de él. Pero sí que yo os he oído que se hacen un montón de cosas en León, ¿no? El Gran Premio de La Gañeta, a día de hoy, es la... Creo que es de las dos únicas pruebas que se hacen en circuito urbano. Se corren motos clásicas cuatro tiempos, motos clásicas dos tiempos, y se corre incluso un pre-SP. Sí, la mañana han pasado gente como Ángel Nieto y pilotos de Supersport, pilotos de Moto3, siempre se le habrá un padrino, al robotista, y es increíble ver el ambiente porque, aparte de la espectacular que se hace la carrera, el ambiente es que se congrega allí, es de miles de personas alrededor de un circuito urbano. Y se sigue celebrando, ¿no? El año anterior, por el COVID, no se hizo y este año, pues, esperen. En tu caso personal, tú tienes una moto que me ha encantado, porque es una especie en extinción, la BMW X450, pero sí rompible. Sí, sí. En tu caso personal con las motos, ¿de qué vienes? Mi caso personal con las motos, a mí me encantan las motos, soy bastante torte y bastante mago, pero me encantan las motos. La gente de mi entorno, la gente que me ha llegado, pues, ya dicen, joder, que ya tengo mis añitos y tal, ¿no? ¿Qué años tienes? Yo 58, pero... De ganas, gracias. Alguien mayor que yo, gracias. Bueno, yo siempre digo en casa que la muerte más feliz algún día la tengo, pues, que sea por lo menos en moto, ¿no? Porque me encanta, me encanta la moto. Lo que pasa es que suelo andar con ella, pues, un poco en plan libre, en plan yo, con amigos y tal, ¿no? Y este tipo de experiencias como esta es la primera vez que la hago. No había puesto nunca un robot, no había navegado con él y la verdad es que, joder, me ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado, nos ha gustado, nos ha gustado de maravilla, a los que se van a ser gente fabulosa, joder. Bueno, tenemos otros fallos también, pero... Un comportamiento excepcional. Yo creo que es fácil entenderse entre aficionados a la moto y sobre todo el mismo nivel, porque aquí, aunque estemos con gente que va con el Dakar, todos somos, intentamos que todos seamos iguales. Y, bueno, solía funcionar bastante, bueno, con navegador y tal, ¿no? Eso yo, pero luego nunca lo había... Tenía ganas de probarlo y me ha gustado. Pero, ¿y...? ¿Motos has competido o siempre has... No, 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 yo siempre he sido aficionado. ¿Sin competir? Yo siempre he sido aficionado. Sí. Siempre he sido aficionado. ¿Y la moto? ¿Qué historia tiene? ¿La copa está hace poco? ¿La tienes hace mucho? No, no, la moto la tengo de hace bastantes años. Lo que pasa que tengo tres motos. Tengo una Fibre también, una de dos y medio, y tengo una Succeuta y una Succeuta. Entonces, yo soy muy aficionado de la velocidad. Entonces, claro, me gustan varios deportes, entre ellos sobre todo esto. Entonces, dice el Frank que yo me he perdido muchas veces a mí, seguro. Porque yo ahora igual me pongo el chándal y me pongo a recorrer lo que pasa el moto corriendo, ¿no? Quiero decir... ¿Para que es tan fuerte, jodido? A la marcha. Bueno, me encuentro bastante bien. Entonces, por eso, y luego solía correr bastante también en karting, en el que ya... En circuitos y tal. Y con coche, pero bueno, la moto es la que me gusta. Oye, sí, hablaremos más contigo porque tenemos mucho que aprender. Lo que pasa es que el fin de semana es corto y siempre preferimos andar. Muchas gracias, de verdad. En tu caso personal, ¿de qué casta le viene a este lado? Ahora me gusta. A mi personal me viene desde pequeño. Yo tengo una familia vinculada a las motos profesionalmente. ¿Tenéis taller o...? Tenemos taller en León. León capital. Sí, en León. Tenemos taller... Ahora mismo lo tengo con mi hermano y un buen amigo nuestro y trabajador. Lo fundamos un poco y nos contamos. Bueno, el hermano lleva siendo un mecánico desde el 90, vinculado a BMW, Yamaha, Ducati... ¿Hacéis motos de carretera o de todos también? Hacemos de todos. De todos. ¿Sois un taller? ¿Tú ti marcas? Sí, somos partner de BMW, somos concesionario del grupo Piaggio y de Cero, de motos eléctricas. Somos también concesionario de Andriani Olix, de servicio técnico. Con lo cual, bueno, llevamos mucha trayectoria con la moto profesional y personal desde niño. Yo tengo fotos montadas en moto con un año, dos años. O tu padre, tu familia, me imagino que le iba a la marcha también. Entonces siempre hemos estado vinculados a la roca, a la velocidad, al turismo, a todo lo que tenemos. Una pregunta, pues estamos ahora un poco liados con eso. ¿Hacéis motos clásicas también? Sí. Porque sabes que tenemos un proyecto de ir al Dakar con 10 motos clásicas, a ver si lo conseguimos al final. Aunque no hay categoría, que ya lo sabemos, sabemos que no hay categoría, pero vamos a intentar llevar 10 valientes al Dakar con nuestro equipo también, que formen parte de la familia. ¿Vosotros podéis también gestionar? Nosotros a nivel técnico tenemos varias restauraciones en marcha. Tenemos una R80 réplica Baston Rayer, tenemos una XT600, varias, somos muy aficionados a la XT600, pero una XT600 Stenerec, la que debemos hacer réplica de Dakar. Lo que pasa es que a nivel personal y económico nos queda muy lejos si irá a correr, pero puede que sean unidades que si las terminamos, cuando las terminemos estén al Dakar. ¿Podéis seguir actualmente leyendo ahí donde vamos a admitir clásicas también? Si Dios quiere, el COVID lo permite, a final de octubre, le hacemos un rally abierto para todos los niveles y también queremos meter motos clásicas adaptando también el recorrido al tipo de motos. De otras maneras, en tu caso personal, ¿has competido? Yo competí hace muchos años siendo un tío, con 14, 15 años en velocidad. Era el campeonato de Castilla y León, era un poco precario, no se corría en karting todavía. Y fue mi espíritu de ser una competición. A nivel de un road yo hacía enduro, pero nunca llegué a correr nada. ¿Por qué has venido aquí? Pues un poco por el embolado de esta gente. Esta gente son muy valientes, se apuntaron a la Hispania como una experiencia. Normalmente hacíamos viajes... Hispania-Rales, que veo... Hispania-Rales. Organizado de igualdad y de Jairo. Hacíamos viajes más amateur y este año pues fue un poco, vamos a apuntarnos una carrera. A mí Sergio me contó el plan, me pareció muy precipitado, pero ya había que entrenar, había que aprender a marchas forzadas. Digo, oye, esto es en marzo, hay que buscar algo en febrero. Sergio Magrón es como nuestro, yo lo conocía por verlo en la tele, verlo en el Dakar, pero no lo conocía personalmente. Y vimos estos entrenos y adelante. Y hemos llegado aquí, pues nos vistos el primer día. Yo había enrollado un rockbook en mi vida. Pero no, no se os ha dado mal. Con lo cual, en dos días, al nivel que lo enseñáis, hemos cogido mucho. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a toda la gente de León, en especial a mi gran amigo Tután Ramón. Para el que no lo sepa, pues Ramón. La persona de León, que yo siempre lo he dicho, que se merece una calle. Muy grande. Para el que no sepa la historia, fue seis de Akares, creo que fueron seis o siete. Los cinco primeros no los acabo porque siempre se ha quedado ayudando a alguien. Y esto es importante. Yo he estado presente en Kifa cuando a él lo dejaron fuera, por quedarse con un piloto francés que tenía problemas. Y para mí es el campeón del Dakar, para el que no sepa estas historias. Y en el 2010 conseguimos acabar los dos, cuando nadie del equipo daba un céntimo con nosotros. Saludo a la gente de León, como todos los de León seáis, como José Ramón, de verdad tenéis el respeto. Bueno, tanto, tanto no, pero somos duros, somos gente dura. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Enganchados.